¿Está metiendo? Buenas tardes a toda la audiencia del debate. Pedimos un estupro por la falta de micrófono, tuvimos unos problemas técnicos con él, pero informamos que estamos 10 para las 5 y el día de hoy, frente a lo que es la lomita, nos encontramos en medio de lo que es ya casi el inicio de la manifestación anti-AMLO, que muchos ciudadanos en Culiacán están por comenzar. Este es un acontecimiento que se ha estado replicando ya en muchas ciudades y estados del país, algunos de ellos son como Veracruz, Empuela, Yucatán, Irá, Algo, Quintana Roo, y el día de hoy en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, son muchas las denuncias que hay en contra del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que las personas en la ciudad de Culiacán se reunieron aquí, cerca de la lomita, para llevar a cabo esta manifestación. Comentamos que no es una marcha como tal, ya hemos preguntado a algunas de las personas que están participando y ellos nos comentaron que la dinámica se trata de realizar una caravana de automóviles en la que por filas se irán movilizando por varios puntos de la ciudad para llevar a cabo su cometido, que es la manifestación en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video